Les puedo, tengo que decir que cuando tenía 18 esto no lo tenía, ¿eh? Vamos a empezar con el procedimiento. ¿Aquí, Ángel? Pueden empezar. Ahí está. Hostia. Ahí, ya va moviendo un poquito, va moviendo el efecto. Coño, pues sí, mira, flipa. Hostia. Hostia. Dios mío, es que este hombre va a tener la velera. ¿Y cómo está cayendo para el marido? Coño. ¿Y gana más donde no tenga? Vamos. Bueno, esto va bien. No, pero flip, es flipante, ¿eh? Ya está. ¿Ya está? Tiene fe otra vez. Hostia. Tiene increíble. No, papá, vas a flipar en colores. No, papá. No, papá. Toté.